La Salsa de la Fe ¿Cómo caminar sin ti? No me lo explico ¿Cómo dejar de beber de tu sabía? ¿Cómo vivir en el mundo que vivo? ¿Cómo tener alegría aquí en mi alma? Solo existe una fórmula Y es ese Dios que nos ama contigo Yo siempre iré de la mano Contigo no me hace falta de nada Es que un día me encontraste En un valle de lágrimas Contigo voy caminando contigo Contigo no me hace falta más nada Es que tú eres el camino Que ha dado luz a mi alma Solo contigo mi Dios ¿Cómo caminar sin ti? No me lo explico ¿Cómo dejar de beber de tu sabía? ¿Cómo vivir en el mundo que vivo? ¿Cómo tener alegría aquí en mi alma? Solo existe una fórmula Y es ese Dios que nos ama Contigo yo siempre iré de la mano Contigo no me hace falta de nada Es que un día me encontraste En un valle de lágrimas Contigo voy caminando contigo Contigo no me hace falta más nada Es que tú eres el camino Que ha dado luz a mi alma Contigo yo siempre camino contigo ¿Cómo caminar sin ti? Eso yo no me lo explico Contigo siempre camino contigo Es que tú eres esa brújula Que conduce a mi destino Contigo siempre camino contigo Porque de tal manera el amor al mundo En el Calvario murió Por nuestra salvación Es que no existe otro camino Para la victoria Pedro Jesús Con la orquesta victoria Siempre con mi Dios En cuerpo y en mente Solo contigo Y si trato de desafarme Tú me agarras nuevamente Solo contigo Como un padre a su hijo Tú me proteges Solo contigo No importan las veces que hayas caído Él siempre estará presente Y si te cae Él te vuelve a levantar ¡Mucho, sí, sí, sí! Y si te va a levantar Yo me agarras alo Campealo Y si te crees Son... оном norichten Gracias por ver el video.